Yo, jaja, Colne y Ken White, ya tu sabes, Rafa, jaja Vamos a ver, si tu eres brava como Cora y dice Gata, gata, gata Vamos a ver, si en la cama miras a las candelas Vamos a ver, si tu eres brava como Cora y dice Gata, gata, gata Vamos a ver, si en la cama miras a las candelas De nota, modelame tu lo deseas Y aquí para allá en la pose que te quieras No te preocupes si tu marido se entera Él no dice nada, él sabe que eres bandolera Y por eso un minuto a ti él te la pega No te merroches, saca pa' mi modela Y después si quieras, él le forma la pelea Pero por ahora, vamos a lo que vinimos Súbete en el traje y quítate la camisa Y ponte a menear como tú quieras la narquita Oye mamá, sueltas, tú las tienes bien blanditas Vamos a ver, si tu eres brava como Cora y dice Gata, gata, gata Vamos a ver, si en la cama miras a las candelas Vamos a ver, si tu eres brava como Cora y dice Gata, gata, gata Vamos a ver, si en la cama miras a las candelas Gata, tu cuerpo a mí me coleriza Y esa es la forma en la que menea tu caderita Y cuando te pones esa mini faldita Ahí es que yo aprovecho y te siento en mi faldita Gata, yo siento hoy un correntazo Que me da a mí en todo el cuerpo de cantazo Ahí es que yo aprovecho, mi risaco, lo desasto Y ahí es que vengo yo y te entro pa'l metazo Y como no te gusta que te entren a cantazo Ahí aprovecho yo y te amarlo con los brazos Pa' que como la otra vez no me entreja el uñazo Gata, a ti te gusta en la lenta Pero más te gusta mirar la forma violenta Yo te lo hago como gusta lo que tú te sientas Pa' mí en la lenta o en la violenta Lo que quieres ver como esta pendeja mira tu tienta Vamos a ver, si tu eres brava como Cora y dice Gata, gata, gata Vamos a ver, si en la cama miras a las candelas Vamos a ver, si tu eres brava como Cora y dice